¿Qué haces ahí arriba, Pepi? Cosa que cuando no estoy, tú haces de las tuyas. Mira dónde estás. Arriba del sofá. ¿Puede ser eso? Ah, es que eres a la calle. ¿Ves a la calle? ¿Te abro? ¿Quieres salir? ¿Te abro, hijo? ¿Quieres salir a la calle, mi vida? Ay, qué bonito. Oye. Ay, qué bonito, niño. ¿Quién es mi bebé? Oye, oye, qué pelazo tienes, ¿eh, tú? Qué guapo. ¿Estás enojado, Pepi? ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué no me haces caso? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿El patio? ¿El viento? ¿Quieres ir? ¿Te abro, papi? ¿Te abro? ¿Vamos? ¿Vamos, pues? ¿Te abro? ¿Vamos? A ver, te abro, pues, mi amor. Te abro, papacito lindo. Ay, qué se metió. Corre, te abro, pues. Vamos. ¿Qué se rompió? ¿Qué es esto? Ay, qué es esto. Ay, algo se rompió. No sé qué es. Ah, lo de la silla. Ya me estaba yo asustando. Ay, es que no abrimos porque qué tal si entra una cuija, hijo. No, fuchila, ni lo permita Dios. No, 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 no Gracias.